Itatí vino a hacer su oferta para poder disfrutar la Semana Santa en Itatí. Realmente han trabajado muy bien todo lo que tiene que ver con la parte litúrgica, como el municipio en poder ofrecer todo lo que tiene que ver con el producto turístico. Realmente Corrientes es un pueblo muy religioso, así que las propuestas que tienen para poder vivir Itatí en Semana Santa son muy interesantes y los invitamos a que puedan asistir. Arrancan el 31 de marzo y culminan el 8 de abril con un montón de actividades que son muy interesantes y que vinculan no solamente venir por cuestiones religiosas, sino que pueden disfrutar a Itatí en sus recursos naturales y pueden disfrutar también el recorrido por los museos y la parte histórica y cultural de Itatí. Dijo algo muy cierto, porque el correntino y la religiosidad están muy emparentados de siempre. Exactamente, y sobre todo Itatí es una localidad que se la conoce mucho a nivel del turismo religioso, así que por supuesto no era menos dentro de lo que es las propuestas teoríticas como localidad. Lo interesante es que la hayan vinculado y se haya armado un programa en el cual no solamente podés venir a vivir la parte religiosa, sino que podés disfrutar otras partes de Itatí como lo cultural, lo histórico o lo natural. Además, Itatí se encuentra también en el corredor turístico Gran Corrientes y tiene otras localidades que la rodean, que también tiene sus atractivos. Exactamente, nosotros trabajamos el corredor de Gran Corrientes y los municipios a lo largo de estos años han comprendido que el corredor tiene una serie de productos turísticos para ofrecer, pero que a su vez cada localidad tiene su particularidad y tiene también para ofrecer distintos productos. Entonces la idea es que entre todos se potencien como corredor, pero bueno, en cada evento puntuales, por ejemplo en el caso de Itatí, para esta Semana Santa, que tiene un programa tan interesante, no hace más que también beneficiar a los otros municipios que nos permiten que podamos ir a las otras localidades a hacer también un recorrido turístico. La Semana Santa será otro desafío para la provincia de Corrientes, seguramente respecto de sus indicadores turísticos también y el movimiento que pueda presentar ese fin de semana largo. Sí, tenemos muchas expectativas, creemos que va a darse igual que en lo que fue los primeros meses del año, enero y febrero, que realmente fueron unos números muy buenos. Nosotros lo que hacemos es medir, digamos, lo que es el porcentaje a nivel de ocupación y tuvimos valores alrededor del 95% y creo que ahora en esta etapa, Semana Santa o los fines de semana largo, se van a hacer, digamos, no vamos a tener los mismos números porque Corrientes realmente se está posicionando como un destino turístico a nivel nacional y por supuesto a nivel internacional. Y ahora generalmente arranca todo lo que tiene que ver con Iberá, así que bueno, se suma eso también. Y nosotros lo que estamos trabajando fuertemente es poder vincular todas estas propuestas que tiene en cada localidad y que realmente el turista no venga por tres días o seamos, digamos, una provincia de un turismo de paso, sino que apuntemos a ser una provincia que seleccionamos para pasar la mayor cantidad de días. Esta propuesta, si se quiere, va en línea con la posibilidad también de lo que es el corredor turístico jesuítico guaraní sobre la costa del río Uruguay. Sí, por lo que decía anteriormente, la idea es vincular los corredores, tanto religiosos, en el caso del corredor jesuítico guaraní, como también los corredores de Gran Corrientes y por supuesto lo que tenga que ver con el corredor del Paraná, Iberá y el corredor de la zona sur. Este en particular es un corredor que empieza a consolidarse y sobre el cual se está trabajando fuertemente también en este último tiempo. El jesuítico guaraní, sí. De hecho, hicimos la presentación también hace una semana de la propuesta turística de este corredor y que tiene un contenido histórico, cultural muy importante y también hicieron diferentes propuestas a cada localidad sobre las distintas actividades que se pueden realizar.